Si bebió Patricio Parodi la coronación de Luciana Fuster como Miss Gran Perú 2023, Patricio Parodi captivó a todos sus seguidores al mostrar su apoyo hacia su enamorada Luciana Fuster durante su participación en el Miss Gran Perú 2023 y no pudo emocionarse al ver a su enamorada recibiendo la corona del sectame. A través de sus historias de Instagram, el integrante de Estos Guerra compartió su llegada al set de Mande Quien Mande. Él sorprendió a sus seguidores al mostrar imágenes previas a la final y evidenciar el nerviosismo que sentía en esos momentos junto a la familia de Luciana Fuster. Y al momento de anunciar a la ganadora, Patricio no pudo evitar gritar de la emoción y sentirse orgulloso de su novia. Fuster gana Miss Gran Perú 2023 y representará al país en el Miss Gran Perú 2023. Miss Internacional, Luciana Fuster ganó el concurso de belleza Miss Gran Perú 2023. Tras una larga competencia, la joven chica reality se hizo con la corona superando a las demás modelos y no dudó en romper el llanto tras ganar la linda corona. ¡Luciana! ¡Que lo disfrutes! ¡Te veo emocionada! ¡Te hicieron la corona en este momento! ¡Exacto! ¡Súper emocionada, Luciana! ¡Luciana, felicidades! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo este mes de full competencia finalmente llegó el día y en verdad quiero felicitar a todas las chicas. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video!